estas son las breves de su noticiero edición 21 es hermoso observar que las tradiciones en río verde no se pierden y cada fiesta patronal o en cada pueblo los grandes buscan que se preserven los carros alegóricos son una muestra de la fe de los pueblos y sus formas de expresión aunque debemos decir que otra de las vertientes las bateas de cera ya cada vez son más raras de observar y en la feria del refugio dieron de qué hablar estos danzantes y bailarines de la ciudad de sonora principalmente por su habilidad para hacerlo encima de estas ollas guardando un equilibrio impresionante son parte de los grandes espectáculos familiares que tiene la organización de esta fiesta por fin autoridades municipales arreglaron los cráteres de la calle matamoros y frontera que han sido el dolor de cabeza para automovilistas y motociclistas e incluso los peatones que tienen que pasar las de caín cuando llueve este arreglo se da a pocos días de que se presenten las lluvias por lo que ojalá no haya sido un mejor alito solamente larguísimas y lo que le sigue son las reuniones de cabildo de ciudad fernández maratónicas por eso nadie va casi por lo regular nunca se presentan personas de la sociedad civil a ser testigos de los acuerdos en esta última de lunes no fue la excepción sólo los regidores y dos o tres colaboradores y nadie más sería porque estaba la cámara cerca y quisieron lucirse o porque así lo hacen siempre nos referimos al director de servicios municipales y el jefe de plazas y jardines quienes daban una lección a los empleados de cómo limpiar la fuente no le vemos mucho chiste a esta actividad pero dijeron que el empleado era nuevo en su labor muy persignado resultaron los empleados municipales de río verde luego que una gran mayoría fueron requeridos para la ceremonia eucarística que encabezó el arzobispo de san luis potosí por la fundación de río verde hoy todo se valía somos pueblo chiquito donde hacemos lo que se nos antoja incluso por encima de la constitución con eso del estado laico estas son las breves de su noticiero edición 21